Para que puedan gozar, escuchen este rondo, para que puedan gozar, escuchen este rondo, que dice así, que dice así, que dice así, que dice así. Vengan todos los rumberos y gozarán como él, vengan todos los rumberos y gozarán como él. Ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena, ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena. La rumba está buena. Ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena. Ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena. Ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena. Ahora sí, quiero gozar, porque la rumba está buena.